El Servicio Nacional de Empleo instaló en el campus norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos la segunda Feria Nacional de Empleo y Servicio para Jóvenes en Cuernavaca, dirigida particularmente a los estudiantes de las diversas carreras de nuestra universidad. Al anunciar el inicio de la feria, se informó que en el gimnasio auditorio de la UAM se instalaron 35 empresas y diversas instituciones gubernamentales federales para ofrecer 600 vacantes a los jóvenes universitarios. En esta feria se ofrecieron vacantes para biólogos, químicos, profesores de inglés, español e informática, asesores de créditos, vendedores y personas que gestionen redes sociales.